San Vicente previene. San Vicente se va a poder hacer alguna actividad deportiva, el comercio que tiene que ver con restaurar va a poder atender en unas medidas especiales y esas medidas son las que van a restringir un poco el funcionamiento de nuestra vida diaria. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Es el llamado nuestro, por eso quisimos hacer esta nota, pedirles que efectivamente no abusemos de estas pequeñas libertades que vamos ganando. Este nuevo paso lo hemos logrado gracias a ustedes, a quienes han tenido un buen comportamiento y eso se ha notado. En el caso de hoy día hay cero casos. Y también, ¿no es cierto?, el alcalde hizo la gestión de enviar un documento al ministro de Salud pidiéndole que pasáramos a la tercera fase. Así que estamos muy contentos y agradecer la gestión de ustedes y del alcalde por seguir avanzando en esta etapa. Pasar a fase 3 es importante no solamente para poder servir de la casa, sino para la reactivación del comercio y de todas las actividades que dan empleo aquí en la comuna.